Hola y bienvenidos. Esto no será una comparación porque se tratan de aviones diferentes, pero son dos aviones cuyos vídeos realizamos casi de seguido y ambos me impresionaron. No hablo a nivel mecánico ni a nivel piloto, porque sabéis que esa no es mi área, para eso hay otros canales de YouTube. Nosotros nos enfocamos en el disfrute y el placer que debe de ser tener en propiedad uno de estos dos aviones. ¿En qué preguntas y en qué características estaría interesada una persona que fuera a adquirir una de estas joyas? ¿Puede esta aeronave llevarme del punto A al punto B sin tener que realizar escalas? ¿A qué velocidad iríamos? ¿Y si fuera un jet, podría consultar mi correo electrónico mientras viajo? Ese tipo de cosas que para algunos puristas pueden parecer banales, ahora bien, no por banales, dejan de ser interesantes y curiosas. Vamos primero con la aeronave, digamos, de recreo, el Akoya, y después nos iremos con la maravilla polaca, el Flaris Lar 1, explorando el Akoya, un avión anfibio de lujo de la compañía Alice. Sumérgete en el fascinante mundo de Akoya, un avión anfibio excepcional, creado por la compañía francesa Alice. Este singular modelo, bautizado con el nombre Akoya, destaca por sus pequeñas alas que se sumergen bajo el agua durante el despegue, ofreciendo una ayuda única y positiva, crucial para ese momento. Cada uno de estos aviones se fabrica a mano, convirtiéndolos en piezas únicas y auténticas obras maestras. El diseño de Akoya es impresionante, destacando tanto en pistas como en el agua, donde luce junto a los yates. Como ya dijimos en el vídeo anterior, en palabras atribuidas a Marcel Dassault, para que un avión vuele bien debe de ser hermoso. El Akoya, con sus elegantes curvas y un techo de apertura eléctrica, cumple con creces con esta premisa, aunque su diseño minimalista podría sugerir lo contrario. Aquellos que han tenido el privilegio de probarlo afirman que es cómodo y versátil. Los asientos recuerdan a los de un coche deportivo, a los del Nissan Z. Añaden un toque de lujo y confort a la experiencia de vuelo. La personalización es clave en el Akoya y la web oficial nos muestra una gama de colores desde el clásico beige hasta el vibrante violeta. El maletero tras los asientos ofrece espacio para dos maletas de tamaño considerable y una mochila adicional, asegurando que el viaje sea tan práctico como elegante. Este avión está clasificado como Light Sport Aircraft, LSA, una categoría que se sitúa entre los ultraligeros y los digamos aviones clásicos certificados, aunque creo que esta no es la terminología correcta. La interfaz cuenta con una pantalla de alta resolución y antirreflejos, simplificando la experiencia de vuelo. Los controles son descritos como únicos, sensibles e intuitivos y permiten incluso al pasajero experimentar la sensación de tener el control en pleno vuelo. Aunque el precio aún no se ha revelado, la calidad y las características del Akoya sugieren que no será una adquisición económica. La gran pantalla ofrece una visión sintética 3D del terreno que nos rodea, facilitando el pilotaje. Y los controles duales permiten a ambos ocupantes disfrutar del vuelo. En términos de seguridad, el Akoya cuenta con un paracaídas balístico como medida adicional. Su velocidad crucero alcanza los 220 km por hora, con un consumo de combustible notablemente eficiente de 56 litros por cada 100 kilómetros. La autonomía total del Akoya es de 2.000 kilómetros, proporcionando hasta 10 horas de vuelo con un depósito opcional de 110 litros. Sus alas son plegables para facilitar el estacionamiento. El Akoya pesa 650 kilos y puede cargar hasta 250 kilos. Su motor es el Rotax 912 con aproximadamente 100 caballos de potencia. Esto garantiza un rendimiento excepcional. Aunque la altitud de su techo de vuelo no se especifica, la versatilidad de la Akoya para aterrizar en tierra, mar o nieve lo convierte en una opción atractiva, con 50 pedidos recibidos tras la presentación del prototipo. Esto deja claro que este avión anfibio de lujo ha cautivado a los amantes de la aviación. Aunque el último precio conocido orientativo data de 2015, alcanzaba los 330.000 dólares, unos 300.000 euros al cambio actual. Pero les recuerdo que este valor es orientativo. El Akoya será sin duda un símbolo de elegancia y rendimiento en el mundo de la aviación. Vamos con el Flaris LAR-1, innovación y estilo en la aviación monomotor a reacción. La firma polaca Flaris ha dado un paso audaz en la aviación con su último producto, el Flaris LAR-1, un avión monomotor que redefine la experiencia de vuelo para un solo piloto, describiéndolo como único en su estilo. La compañía ha integrado tecnología de vanguardia y un elegante diseño para ofrecer una opción atractiva en el mercado aeronáutico. El jet está diseñado para ser pilotado por un solo aviador. Presenta un sistema de aviónica Garmin G600, así como una computadora interactiva. Los asientos en cuero liso agregan un toque de lujo a toda la cabina, que se destaca por su elegancia y funcionalidad. El sistema de cierre de puertas dispone de 11 puntos de anclaje, lo que refuerza la seguridad, mientras que el interior evoca la sofisticación de los últimos deportivos de Audi. Ya sabéis que me encantan los coches y detesto a los ecologistas. Como iba diciendo, está construido en fibra de carbono preimpregnada y reforzada con aluminio. La seguridad es una prioridad destacada en el Flaris LAR-1, equipado también con paracaídas balístico para todo el avión, al igual que en el Acoya anterior. Pero en esta ocasión parece que lo han situado en El Morro. Esto ofrece una capa adicional de protección en caso de emergencia. Su envergadura es de casi 9 metros y un coeficiente aerodinámico similar al de un planeador. Esto brinda una capacidad única. Por cada kilómetro de altitud de pérdida se pueden recorrer 18 kilómetros, brindando así un valioso tiempo para encontrar una pista de aterrizaje. La versatilidad del Flaris LAR-1 se evidencia en su capacidad para aterrizar en superficies simples de hierba, necesitando apenas 250 metros de espacio para aterrizar. Estas características lo consolidan como uno de los aviones monomotor más seguros del mercado. Para aquellos interesados en adquirir y este jet innovador, la página oficial de la compañía ofrece formularios para obtener la licencia de piloto privado y para la compra del avión. La única calificación requerida para volar el Flaris LAR-1 es una licencia de piloto PPL. En cuanto al costo de esta licencia de piloto privado, se estima entre 7.500 y 9.000 euros, unos 10.000 dólares aproximadamente. El motor del Flaris LAR-1 es el fiable FJ33, capaz de transportar a cinco personas, incluido el piloto. Con un peso de 900 kilos, el motor impulsa el avión a una velocidad crucero de 770 kilómetros por hora, con una impresionante autonomía de 3.000 kilómetros. El techo de vuelo alcanza los 7.600 metros. Volaríamos por debajo de las inclemencias meteorológicas. Por esto que me sorprendí mucho recientemente con el jet teóricamente monomotor Stratos 716X. Pasen por allí si no lo vieron. El consumo estimado del Flaris implica un gasto aproximado de 500 dólares o euros más o menos por cada hora de vuelo, un coste sorprendentemente bajo, considerando todas sus características. Finalmente, el precio oficial del avión, según la web de Flaris, es de 1,5 millones de euros, 1,6 millones de dólares. Y como ya dije en su día, esta cifra me sorprendió gratamente, demostrando que el Flaris LAR-1 no solo es una innovación técnica, sino también una opción asequible para aquellos que buscan lo mejor en la aviación monomotor. Con estas cualidades, no cabe duda de que la compañía recibirá muchísimas órdenes de compra. Si todavía no lo hicieron, dejen un like, porque me compensa todo el trabajo que hay detrás. Si sois nuevos, suscribiros porque, como siempre os digo, sois bienvenidos. Un abrazo chicos y nos volvemos a escuchar muy pronto. ¡Gracias!